Sofía Espinosa, presidenta del Consejo Estudiantil, entregó una placa en representación de todos los estudiantes a la unidad educativa Antonio Peña Celi. Esto como agradecimiento por los conocimientos adquiridos y los lazos que se han formado entre sus compañeros a lo largo de sus estudios. Yo como representante del Consejo Estudiantil hago la entrega de esta placa a nombre de todos mis compañeros. He formado unos lazos bastante estrechos con la institución. Aquí fue donde conocí a todos mis amigos que se convirtieron en mi familia y tengo la oportunidad de pertenecer a esta institución. Y sé que esta institución formó a grandes personas y grandes estudiantes que serán el futuro de la patria. Por su parte, María Agustá Reyes, rectora del APC, manifestó su agradecimiento y privilegio de poder contar con un reconocimiento, el cual refleja sus enseñanzas impartidas en aspectos educativos y emocionales. Bueno, me parece que es un privilegio en realidad contar con este reconocimiento que los estudiantes hacen a la institución en general. Pues han recibido no solamente la parte cognitiva sino también emocional, lo que eso es tan rescatable porque eso es un producto a su forma de ser, de cómo se los ha formado a todos los estudiantes. La unidad educativa Antonio Peña Selim mantiene una educación de calidad, pues forma a sus estudiantes para enfrentar la vida en varios aspectos. Asimismo, ya se puede evidenciar el entusiasmo de los estudiantes por recibir la incorporación como bachilleres en Ciencias de la Educación, el cual se desarrollará este viernes 22 de julio a partir de las 10 de la mañana. Y para las personas que no puedan estar presentes, se les invita a ver la transmisión en vivo de la ceremonia de incorporación a través de nuestro medio digital, Lo del Momento Loja.